¡Hola mis queridos compres! ¿Cómo están? Yo soy el Chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Mental Hospital 4 Bueno, algo así La cuestión chicos es de que este juego está disponible para la plataforma de los móviles O bueno, en este caso para Android e iOS, creo yo Y pues bueno, la verdad es que es un juego que ya había subido anteriormente Ya se viene a mi canal Es un juego de terror Que pues bueno, este juego al principio lo jugué cuando estaba totalmente gratis Y después habían sacado según la versión completa Que era la versión que pues bueno, obviamente tenía un costo de 50 pesos Obviamente estamos hablando que es casi menos de un dólar Vale, entonces, bueno no, estamos hablando como de 2 o 3 dólares más o menos aproximadamente Está en la Play Store, ya tiene un buen rato que salió Y la verdad es que lo estuve subiendo ya se viene a mi canal Pero lo dejé de subir porque mi celular dejó de funcionar en ese entonces Y pues bueno, la verdad es que ya no quise volverlo a retomar Sin embargo, ahora que ya tenemos lo que es el Emulador Blue Stack, señores Ahora que ya tenemos lo que es el Super Emulador Pues bueno, podemos volver a retomar lo que es este juego Así de que, pues bueno, si veo que es muy apoyado No sé, entre 10 y 15 likes Porque la verdad es que sí hemos llegado a 15 likes, chicos Hemos llegado a 15 likes, la verdad Pero bueno, si veo que lo apoyan bastante entre 10 o 15 likes Pues bueno, ya lo estaré subiendo Ya que este gameplay pues también es para ver si a ustedes les gusta ¿De acuerdo? Es para ver si a ustedes les gusta Y si les gusta, pues bueno, seguirlo subiendo Ya se viene aquí a lo que es el canal Pero como les comento, pues bueno, mínimo unos 10 o 15 likes Estaría fenomenal Muy bien, y pues bueno, ya saben Si tienen algún juego que me puedan recomendar Ya sea bien para móvil Que no sea Free Fire Entonces me lo pueden dejar aquí abajo En el cajón de los comentarios Muy bien, así de que Pues bueno, chicos Después de haber dicho todo esto Y después de tanto bleh, bleh, bleh Ahora sí Vámonos directamente con la partidita, señores Vamos a ver qué show Y vamos a empezar otra vez desde cero De acuerdo, vamos a empezar otra vez desde cero Y el gameplay que había subido Pues va a estar perdido ahí en mi canal Así que vamos a empezar otra vez desde cero Vale, le vamos a poner investigación A ver qué pedo Vale, vamos a ver Ok La verdad es que más o menos vagamente recuerdo Vagamente recuerdo, vale Ok, dice que el teléfono está... Está rin rin Ok Vale Vale, 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 vale El teléfono está sonando Y tenemos que ir obviamente No recuerdo No recuerdo cómo es para... Ok, creo que tengo que asignar Creo que tengo que asignar otra vez los botones Creo que tengo que asignar lo que son los botones Así es de que, pues bueno Voy a hacer un pequeño cortecito aquí Y hago lo que es la asignación de los botones Vale, chicos Pues bueno, perdón por ese pequeño corte Pero es que la verdad es que estaba medio complicado El estar poniendo lo de las teclas Y todo ese desmadre Bueno, en fin La cuestión es de que tenemos que ir a contestar Lo que es el teléfono Y si mal no me equivoco Acá está el teléfono Vale Ok Yeah, habla Ok Ok Buenas noches, señor Ay, ok Pues no sé qué dice Pero dice que tenemos que... Hay algo muy importante Dice, discúlpame ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le dice Ok Right now I wanna happen Better hospital Ok, dice que tenemos que ir a lo que es el hospital Donde está Alice Y que tenemos que checar el email Ok, vale Y que ahí nos va a estar... Que ahí nos va a estar esperando... Que ahí van a estar esperando por mí Vale, vale, vale Ok Vale, que se ha perdido Ok, dice que tenemos que checar el email Pero, pues bueno Obviamente para checar lo que es el email Tenemos que ir a lo que es la computadora Y creo que ya se... Ah, no Pensé que ya se había trabado esto Así de que, pues bueno Ahora tenemos que ir Como que de repente Como que de repente No sé qué pasa Vale Tengo que estar poniendo lo que es el mouse Vale Tengo que estar poniendo lo que es el mouse Porque de repente como que se traba Vale Esta parte Esta parte de aquí, señores Esta parte de aquí Yo ya la había visto anteriormente Vale Mira ahí esa sombra Mira esa sombra que va ahí ¿Vieron? ¿Vieron esa sombra que va ahí, chicos? De hecho, por lo visto Mira, 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 mira ¿Viste? O sea, es una parte del juego Realmente O sea, realmente es una parte del juego La neta es de que no sé qué show Pero bueno, en fin Ya eso lo veremos más adelante Vale Perfecto Vamos a ver qué show con el Con el correo Vale Eh, querido Mark No sé qué tanto dice en inglés, güey Se supone que el juego estaba en español Pero bueno, en fin Eh, ok Dice que has decidido escribirte Pero algo Algo, algo, algo No sé qué, madre Eh, algo está pasando con esto Y tú estás Eh, tú estás Eh, ¿qué? Eh, tú estás uno del Del FAU Que cuando miro El interés El interés de la incidente En el San Peter's Hospital Que en el hospital, ok Y que una chica De nombre Alice Ella es No sé qué Happen Bueno, en fin Total La cuestión es de qué La cuestión es de qué Este Vale Lo vamos a cerrar esto Vale, perfecto Ok, dice que tenemos que Agarrar la cámara Vale Agarramos la cámara Agarramos esto Vale Perfecto La verdad es que tengo un poco Las sensibilidades No sé Medio extrañas Ay, qué pendejo La cagué La acabo de cagar, señores La acabo de cagar Vale, perfecto Ahí está Es que creo que era aquí Opciones Aquí está Mira, sensibilidad Eh, sensibilidad Yo creo que le vamos a poner Aquí en medium Le puedo poner medium Ok No le puedo poner medium En la sensibilidad Autopitch Vale, pues creo que no Creo que no le puedo poner En lo de la sensibilidad No sé Bueno Ok Main menu Opciones Vale, perfecto Pues bueno La sensibilidad Está igual Vale El punto es que tenemos Que salir de la casa Y creo que es de la casa Para poder salir de la casa Creo que es por acá De este lado Para salir del house Sí, mira Es aquí Para salir de la casa Vale, perfecto Pues bueno Vamos a ver qué show, señores Vamos a ver qué show Porque supuestamente Tenemos que ir a lo que es El hospital A ver la investigación Esta De la niña Alice Pero la verdad Es que ya O sea, mira Es que esto Esto es lo que Es que esto es lo que Me mata, señores Es que esto es lo que Me mata, brother Bueno Vamos a ver Este Vale Ok Tengo que asignar Otra tecla Todavía Tengo que asignar Otra tecla Para poder usar Lo que es la cámara Entonces Maldita sea Creo que se lo tuve Que haber hecho Desde antes De empezar El maldito gameplay Pues bueno Ya asigné Lo que es la tecla Vale Hemos asignado Lo que es la tecla Y bueno Es precisamente Para poder tener Lo que es esta cámara Entonces Pues bueno La verdad es que Está un poco O sea Es que no puedo creer Lo que hasta para salir De mi casa Sea así de tenebroso No lo puedo creer Si fuera mi casa Tendría un montón de luz Bueno, mames Vale No importa Ay, dios mío Ay, dios mío Vale Vale Vale, supuestamente Vale, supuestamente Tengo que entrar aquí Vale Ok Straight down Ok Dice que ayuda Ok Está solicitando ahí La ayuda No puedo creerlo No puedo creerlo En serio señores No lo puedo creer Ok Dice que está cerrada Vale Dice que está cerrada Y que tenemos Y que tenemos que ir a buscar Una pequeña entrada Señores Que tenemos que ir a buscar Una pequeña entrada Así de que Pues bueno Tenemos que ir a buscar Lo que es la entrada Es así como tipo Es así Digamos que es así como tipo Outlast Más o menos Eh Vale Digamos que es como un tipo Outlast ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me cago en todo Ok No pasa nada señores Me voy a morir de aquí De un maldito infarto Vale Ok Alguien me está viendo Buenas noches Traigo la leche Ok Ok En serio Y lo Y lo peor de todo Lo peor de todo Es de que Se me va a acabar La pila Ok ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Oh la llave Ok 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 Ah 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 Pichos mamados Güey No ¿Qué es eso? No Mira esos perros Ay Corre 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 Chávez Ay No mires Hacia atrás Hermano No mires Hacia atrás Güey Ay 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 No mames Me ando muriendo Aquí señores Ok Ok Este Buenas tardes Buenas noches Hay alguien aquí ¿Qué es eso? No 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 Ok Este Este ¿Hay alguien? Este Ok Ok Ah O sea Puedo subir La pelota ¿Hola? No lo puedo creer En serio Que no lo puedo creer Señores Es que de verdad Yo no puedo jugar esto En serio Oh Es una pila Ok Ok Dice que tal vez Que tal vez Esto sea algo importante Vale Oh Dice que Ok Dice que el disco Ok Que necesitamos el disco Para iniciar la computadora O para iniciar esto Ok No puede ser Hasta las escaleras Rechinan En serio Vale Pero ¿Por qué? Ok Ok Pues aquí No hay nada Ok Es que Es que es en serio Que tengo que ir Hacia allá arriba Ok 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 No veo que no No veo que no Hola Oh vale 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 Y la pelota Oh Mírala Allí está Pero no puede interactuar Con la pelota Y dice que tenemos que buscarlo De un disco Y que no sé qué tanto Pero no sé dónde esté Ese disco Ok Vale No puedo trepar ahí Pero aquí tampoco hay nada Y es que no sé No sé qué fue eso Alguien me empujó Pinches puños Es que de repente Es que de repente El mouse deja de funcionar Y Oh my god Ok No inventes Esa música Esa música Esa música No es buena Oh my god Creo que aquí es donde aparece El tipo ese ¿No? ¡Uy! Ok ¿Hola? Ok Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se cerró sola! No mames No mames ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale, canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me mueres! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, señores! ¡De verdad! ¡Me cago en todo! Ok ¿Y esta también me la vas a aventar? Ok Ok Vale Vale No sé por qué tengo la maña de cerrar la puerta Igual y cuando cierre la puerta algo me va a aparecer, supongo ¿No? ¿No me vas a aventar nada? ¿Vale? Ok ¡Ay! ¡Ay, Dios! Vale, perfecto Pues, venga Ok Dice que esta puerta está inconectada Ok, vale Bueno, creo que no podemos abrir lo que es la puerta De hecho voy a checar esto de lo del Audi Bueno, es lo del idioma, ¿eh? Voy a checar esto del idioma, ¿eh? Porque yo que recuerdo estaba en español Pero es que no tenemos el disco Ya ven, necesitamos el disco para iniciarlo Vale Pero es que no sé a dónde más tenga que ir Mira, aquí no hay nada, ¿ves? Ok Pues no sé a dónde más tenga que ir Sinceramente No sé a dónde más tenga que ir O sea, ya fui ahí Ya fuimos a las puertas que estaban allá de aquel lado A menos que tengamos que volver a salir Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Y pues bueno Espero que les haya gustado Y si fue así ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Deja de correr! Mi mono Mi mono Mi mono se vuelve loco Mi mono se vuelve loco, chicos Mi mono se vuelve loco Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Pues no No hay que llegar a los 10 o 15 likes Por favor, güey Por favor No hay que llegar a esos 10 o 15 likes Porque pues es que la ¡Ay! ¡Ay! Es que esto se vuelve loco Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besitos en su narga derecha Este, yo soy el Chavit ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ok Y yo soy el Chavit Y este Y hasta la próxima, chicos Recuerda seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch En el Discord Y pues bueno, todo eso Lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video ¿Vale? Así de que Pues bueno, chicos Este Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta Este tipo de juegos La neta que eso está más cabrón Que el Resident La neta, güey Así de que Nos vemos, chicos Y hasta la próxima Bye, bye No mames Ya, ya cortale, Chavit Ya cortale, güey No mames Ya estuvo, canal Chavit 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 ¡Gracias!